muchas gracias de verdad a todos los amigos que el día de hoy pues me han felicitado por lograr darle una vuelta más al sol por celebrar un año más de vida en este planeta maravilloso yo deseo compartirles cómo voy a celebrar el día que llegué a este planeta me encuentro en el aeropuerto internacional de la isla de hawai la isla llamada hilo a punto de abordar uno de esos vuelos de ensoñación un vuelo que pues todo mundo en un determinado momento desearía realizar subirse a un avión de hawaiian airlines y volar rumbo a honolulu anteponiendo la sencillez yo deseo darle un consejo que me dieron mis padres y mis hermanos usted lo que debe de hacer en esta vida en esta existencia es sus sueños hacerlo realidad visualice lo sintonice lo sienta lo dentro de sí ponga en su accionar todos los ingredientes como en una receta esto más esto más esto debe de ser igual a esto decretelo y luego vívalo así es como he logrado algunas cosas importantes para mí tantos viajes tantos rumbos tantas experiencias y tantas ganas de vivir mis ganas de vivir son para agradecerle a usted a mis amigos a mis padres a mis hermanos y a mis maestros así que en determinado momento lo más importante que existe es el aquí y ahora viva lo intensamente y esta vida es para que sus sueños se hagan realidad ya me voy a cuando lulu a seguir celebrando espero me acompaña ah ah